Para el filósofo de Güemes, los personajes populares vibran con la innata sabiduría. Gozan lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan. Se disfrutan a sí mismo. Tienen ese privilegiado estilo de vida con el que tocan temas profundos de la manera más sencilla. Manuel Garza González, el meme Garza, genio y figura, un personaje que tiene a flor de piel el sentido común y de vida, poseedor de una larga carrera política y de un envidiable ingenio para resolver las situaciones de la cotidianidad, cuenta que el licenciado Emilio Chaufet, siendo el meme delegado del CEN del PRI en el Estado de México, y el licenciado Chaufet presidente del Comité Municipal del PRI en Toluca, y posteriormente candidato a presidente municipal por la capital del Estado de México, Puerto Luca, preocupado se acerca al meme para hacerle un cuestionamiento. Oiga, señor delegado, hay que saber que estoy realizando una campaña intensamente propositiva. Para la presidencia municipal no me van a ganar, pero tengo un serio problema. ¿Y cuál es su problema, estimado candidato? Pregunta intrigado el meme. Pues que a uno de mis compañeros de fórmula, el candidato diputado, le falta oficio político. Es decir, a manera coloquial aquí entre usted y yo, es muy tontejo. A ver, a ver, respondió el meme. Vamos a ver, dijo tranquilamente. ¿Tú crees que en el municipio haya algunos tontejos? Sí, claro. Y son muchos. Pues entonces tiene lógica que sea tu compañero de fórmula. Tantos tontejos tiene que tener quien los represente.